Yo no entiendo, o sea, ¿por qué vi un embarazo durante tanto tiempo y yo? Pepe Aguilar le lanza tremenda advertencia y Christian Nodal sale a dar la cara Los fans despotrican en contra de Nodal y le sacan los trapos al sol Se metieron con el león, güey, es la verdad Pero Mike Tyson dice, a toda esa bola de p*** nos hace falta un buen guamazo en el hocico y no vuelve la bola Él, mucho de lo que uso, lo agarró con él Pues me dijo, mira, te amo Digan lo que digan una chavita, pues por supuesto que le va a llegar lo que digan los demás en las redes y todo el mundo está validando en las redes, artistas, famosos ¿Cuál es la molestia de Pepe Aguilar tras enterarse del noviazgo de Ángela? ¿Y qué ha dicho Christian de todas las acusaciones en su contra? Pepe Aguilar le lanza tremenda advertencia y Christian Nodal sale a dar la cara Los fans despotrican en contra de Nodal y le sacan los trapos al sol Pero el sol lo empeora la situación y se contradice Quien al igual que Ángela, también confesó que su atracción viene desde que se vieron por primera vez Y como era de esperarse, Belinda reaccionó Y durante la mañana de este lunes, comenzó a circular una historia en Instagram en donde Belinda colocaba Tarde o temprano, todo cae por su propio peso y en la música de fondo, colocó la canción Cactus, la cual desde que se estrenó se dio a entender que estaba dedicada a Christian Pocos minutos después de la publicación Belinda se habría arrepentido y lo borró Si algo ha traído la oficialización de la relación de Christian Nodal y Ángela Aguilar ha sido escándalo Cualquier ruptura amorosa es muy gacho Empezando porque Ángela se mostraba amiga de Kazoo escondiendo que en el fondo estaba enamorada de Christian Y debido a los malos comentarios que hay alrededor de ellos Nodal declaró Jamás existieron terceros Jamás hubo una infidelidad Simplemente, a veces el amor no funciona Y es que, a Ángela le han cuestionado mucho Sobre todo porque decía ser la tía de Inky Y de repente se lleva a su papá de su lado Ahora, básicamente es la madrastra Algo que muchos han criticado Es que justamente Ángela Aguilar haya salido con esta noticia de su nueva relación con Nodal justo cuando fue reconocida por Billboard como mujer empoderada Aumentando así la humillación que le ha hecho a Kazoo Y es que Kazoo no tardó en reaccionar Y justo cuando se dio a conocer la noticia dejó de seguir a Christian Lo cual hicieron muchos artistas En demostración de apoyo a Kazoo Según Nodal Y en sus propias palabras En esa relación jamás existieron terceros Jamás hubo una infidelidad Y ahora me encuentro viviendo una experiencia preciosa con una mujer que amo Con un amor que tardó tantos años para que se diera lo que está pasando Y lo estamos disfrutando Hace solo unas pocas semanas hablaba de la hermosa relación con Kazoo Y ahora sale a decir que siempre ha amado a Ángela Pero su padre, Pepe Aguilar Le ha dejado claro a Christian Que tenga cuidado con lo que hace con su hija Y esta fue la advertencia que lanzó Pepe Si alguien los afecta Dentro de sus novios o novias Ahí sí tendría yo que intervenir Pepe Aguilar dejó bien claro Que sus hijos ya están grandes para saber lo que hacen Por lo que no le importan sus relaciones También agregó Me vale gorro lo que hagan ¿Cómo lo hagan? ¿Y con quién lo hagan? Ese es asunto suyo Yo no voy a andar ahí metido entre los novios y las novias Que flojera Pero cero agravio Cero atropello Porque entonces te metes con toda su familia A Pepe Solo le importa que sus hijos estén bien Por lo que solo intervendrá Si sus hijos se ven afectados en cualquier sentido Pepe reprochó a los usuarios Que hablan de la falta de valores en Ángela Y hay que mencionar que el cantante Decidió responder a varios comentarios Donde se refieren a la falta de valores en su familia Ya que hacen ver a Ángela Como la tercera en discordia Casu reacciona y así fue que supo la verdad Se revela en detalles como fue que Nodal engañó a Casu Justamente con Ángela Aguilar Hemos podido desarmar muchísimos lugares Que ya no queremos Donde ya no queremos estar Nosotros somos figuras públicas Somos artistas Pero no estamos blindados a la vida Casu reacciona a Furika Y así fue que supo la verdad No podrás creer Se revela en detalles como fue que Nodal engañó a Casu Justamente con Ángela Aguilar Pero nos preguntamos ¿Cómo fue que engañó Cristian Nodal A Casu? ¿Se metió Ángela Aguilar? ¿Fue la culpable de que una familia fuera despedazada? Señores Ya es oficial Así fue como Cristian Nodal y Ángela Aguilar Confirmaron su relación Pero detrás de esta revelación Hay varios secretos bastante escandalosos Al hacerse oficial la noticia De forma inmediata Casu Quien aún seguía a Cristian Nodal Pues dejó de seguirlo Y es que Nodal le mintió a Casu Pues Ángela Aguilar siempre ha estado enamorada del cantante Belinda tenía razón Al tener celos de Ángela Y a decir verdad No es nada nuevo Y fue la propia Ángela Aguilar Quien lo reconoció Los dos artistas En una entrevista exclusiva que tuvieron con la revista Hola Confesaron que llevan varios meses saliendo Y es aquí, señores Donde está lo polémico Hace solo unas pocas semanas Cristian Nodal daba esta entrevista En donde decía que aún estaba con Casu Y que todo marchaba bien Pero sus gestos Y la forma de evadir el tema Indicaban que algo estaba pasando Y ese algo tiene nombre propio Y es Ángela Aguilar Lastimosamente Todo estaba bien para Nodal Pero no para Casu Pues Mientras Casu Eliminaba a Ángela de sus redes Ángela también eliminaba los comentarios de la artista argentina Y el caso es que Si Ángela Aguilar Habría sido la causante de la separación de Casu y Cristian Entonces los celos de la cantante argentina Provocaron que Nodal se fuera de la casa Y escuchen estos señores Esto fue lo que expresó Ángela Luego de hacerse oficial su relación amorosa con Nodal No es una nueva relación Es la continuación de una historia que la vida nos hizo pausar Para poder crecer y extrañar Porque cuando nos dejamos ir Al regresar fuimos más nuestros Y esto viene desde que Nodal Estaba con Belinda Y de hecho Belinda en su momento Mostró celos y molestia Por los coqueteos de Ángela a Cristian Nodal Y luego de los nuevos acontecimientos Los internautas han recordado Como la hija de Pepe Aguilar Reaccionaba a varios chistes y burlas Que se hicieron en redes sociales Ante la ruptura de Belinda con Cristian Nodal En especial un chiste En donde se afirmaba que ahora el cantante de Regional Ya preparaba su nuevo éxito llamado Zapito traicionero Esa publicación hecha por la cuenta en Instagram El Guarromántico Ya contaba con el Me gusta De Ángela Aguilar De Ángela Aguilar